Buenos días mis queridos educandos Vamos a continuar el tema de ecuaciones cirugométricas Lo importante es que se ve aquí un hijo y se vea líquido el padre Muy bien Vamos a hacer tres ejemplos de cómo se solucionan ecuaciones cirugométricas Me piden que encuentre el valor de teta para que esta igualdad se cumpla para que 3 seno teta menos 1 sobre 2 sea igual a menos 2 ¿Cuánto debe valer teta? Muy bien, despejamos a c En este caso como es seno teta despejamos a c El 2 pasa a multiplicar, aquí me quedaría 2 por menos 2 me daría menos 4 entonces me quedaría 3 seno teta menos 1 igual a menos 4 como lo pueden observar Este menos 1 Este menos 1 lo voy a pasar al segundo miembro cambiando el designio entonces me quedaría más 1 me quedaría 3 seno teta igual a menos 4 más 1 Este menos 4 más 1 me da menos 3 y este 3 lo paso a dividir y me queda entonces seno teta igual a menos 3 sobre 3 seno teta igual a menos 1 1 directamente de la gráfica de seno voy a establecer en qué punto me da el seno teta igual a menos 1 me da 3 primedios 3 primedios que equivale a 270 si usted lo opera en la calculadora como lo podríamos hallar si seno teta es igual a menos 1 entonces teta va a ser igual a seno a la menos 1 de ese valor menos 1 y me va a encontrar 270 o también menos 90 que es otro otro valor real correcto veamos este otro ejemplo 2 coseno teta más 3 cotangente teta por seno teta igual a 2 entonces en este tipo de ejemplos hay que transformar la expresión para poder encontrar que sea cero coseno tangente resumirlo a una sola expresión entonces acá voy a transformar cotangente en coseno sobre ceno ¿qué pasa? que observo que se cancelan estos dos y me quedarían 2 coseno teta más 3 coseno teta que me daría 5 coseno teta entonces en este caso 5 coseno teta igual a 2 paso el 5 a dividir me quedaría 2 quintos entonces coseno teta igual a 2 quintos y acá yo puedo obtener el valor de teta entonces puedo afirmar que teta es igual a coseno a la menos 1 de ese mismo valor 2 quintos opero en la calculadora y obtengo el valor de teta ahora me preguntan ¿cómo se encuentra el coseno a la menos 1? pues usted le aplica chip coseno y encuentra el coseno a la menos 1 entonces acá en la calculadora tendría que ser chip coseno abre paréntesis 2 quintos cierra paréntesis igual 56,42 grados veamos este último este último ejemplo tengo seno teta menos seno al cubo de teta con sobre coseno al cubo de teta más 2 tangentes teta igual a 20 ¿cuánto de la valia teta para que se cumple esa igualdad? entonces ¿qué vamos a hacer? y aquí voy a sacar factor común en seno teta entonces aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría seno cuadrado como lo pueden observar lo otro lo escribo igual ahora esto se convirtió en una identidad ¿qué identidad tira doméstica es? 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado entonces me quedaría seno teta por coseno cuadrado sobre coseno al cubo como aquí lo pueden observar y esto otro queda igual más 2 seno teta igual a 20 aquí se cancela coseno cuadrado con coseno cuadrado en el denominador pero como en el denominador el coseno al cubo me queda 1 coseno en el denominador entonces me quedaría seno sobre coseno como lo pueden observar más 2 tangente teta igual a 20 seno sobre coseno es tangente entonces me quedaría tangente más 2 tangente igual a 20 entonces tangente más 2 tangente me dan 3 tangente teta entonces obtendría que 3 tangente teta es igual a 20 el 3 lo paso a dividir entonces obtengo que tangente teta es igual a 20 tercios como necesito el valor de teta aplico la inversa entonces voy a la calculadora shift tangente para encontrar tangente a la menos 1 abro paréntesis escribo el mismo término o el mismo número 20 tercios cierro paréntesis y obtengo un valor del ángulo de 81,5 grados ¿ves entiendes? ¿quién es el caso?